presentarse a la especialización médica es como realizar una maraca los procesos de admisión son como competencias de alto rendimiento y únicamente los que tienen una adecuada preparación y entrenamiento obtiene los mejores resultados cada año más de 20.000 médicos se lanzan a esta competencia ansiosos por alcanzar su sueño de ser especialista sin embargo el proceso es tan complejo que sólo menos del 6% logra alcanzar este objetivo para muchos las soluciones dedicarse únicamente a estudiar llegando a tomar decisiones como renunciar al trabajo y dedicarse sólo a estudiar en búsqueda de este objetivo hay quienes optan por cerrar su vida personal y social para dedicarse exclusivamente a estudiar para los exámenes de admisión y llegan al punto de presentarse a la loca a cualquier examen de admisión que esté disponible en cualquier parte yo también cometí esos errores y centraba mi preparación en la actualización de la mayor cantidad de temas que pudiera encontrar me presentaba a todos los procesos de admisión que podía y viajaba por colombia presentando exámenes de admisión buscaba resúmenes libros guías simulacros bancos de preguntas me pegaba a todo lo que pudiera estaba sin saberlo saliendo a competir una carrera sin entrenamiento y por eso quedaba siempre entre los últimos lugares en las competencias de alto rendimiento como una maratón son muy pocos los deportistas que llegan al final con un muy buen resultado entrenando únicamente saliendo a correr así mismo en los procesos de admisión son muy pocos los que logran pasar a la especialización dedicando su proceso de preparación únicamente a estudiar temas médicos si aparentemente vas a sentir que tienes la preparación pero el entrenamiento lo cierto es que se queda incompleto te voy a contar cuáles son los errores que la mayoría de personas cometen al momento de su preparación para la residencia médica y te voy a contar cómo solucionarlos para que puedas superar con éxito cualquier examen de admisión participa totalmente gratis y descubre todos los errores que te han impedido pasar a la especialización hasta ahora y cómo solucionarlos para que por fin en esta competencia seas uno de los ganadores que logra acusar la meta en los primeros lugares